En el hueso de la oscuridad yo puedo mirar, como muñecos por la noche me buscan para matar, soy un guardia de seguridad, no apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar, me avisaron de que por la noche van a caminar y cada cámara... ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Sánchez y bueno, continuamos con el vlog, como pueden ver estoy en pijama, arriba de la gana de papá, estoy en pijama y bueno, vamos a hablar hoy es viernes 29 de mayo y por ser el viernes de último mes, no hubo clases, así que hoy pues no están viendo nada aquí en... bueno no están viendo nada aquí en la... ¿cómo por la luz? No están viendo que yo se acuerden, después del agua, ahorita son como las 7 de la mañana, mi mamá me despertó, no quiero despertarme, no me despertó, ahora te voy a comer un huevito y aquí es el problema es por qué no... no sé si voy a... o sea voy a hacer live, ahorita en la tarde, yo creo que cuando vende el video ya habrán visto el live, pero ahorita voy a hacer, no sé si voy a hacer el live con... bueno Alan, no, pero no sé si voy a hacer como dicho César, o no más uno, o ninguno, o qué onda... no sé... pero si voy a hacer el live y bueno, ahora te lo estoy preparando y yo ahorita ya lo hice mis... mis cosas para... irme... de la tarda querétaro en el inicio lo de live es medio y ahí no me creen tal vez el primer día me quedo con mis primos no sé quién y quién vaya a ir bueno quiero hacer donde queremos hacer tres primas y como cuatro primos es cierto se supone que va a ser así pero no sé si cómo va a estar la situación pero también si sin eso de que no hago el live solo pues ya hay unas unas dinámicas que de posibilidad una dinámica como ustedes porque si la ley va a ser de nosotros va a ser de puntas y respuestas va a haber diferentes cosas y después de las tortillas desayuno de esta mañana salvo y voy a ver qué onda con Mauricio y César de a ver si no hay que entrar hoy para el concert si se iban a venir se van a venir mi hermano se van a venir César a ver qué rellema yo les voy a haber visto todo lo de todo lo de la escuela todo lo que grabé hasta los bordes del piano un poco más no le digo no quise grabar muchas cosas repetidas porque porque precisamente se iba a volver repetitivo entonces como que lo siga borrido entonces no lo quería también tengo un chica vio bien larga que vio yo tengo que vio con un tipo chino para averiguar si nos queman es un punto, es más de que comérmelo siempre entonces voy a acordarme los luego y dije cuando había cortado, es que voy a acortármelo y si versión de otro lado, es que voy a acortar de otro lado, es que voy a acortar de otro lado y si vas a usar la opción y ya, lo que es el sábado o domingo y parte del viernes van a haber lo que va a hacer en el carro y el sábado si alguno siguen a ver mejor no me vean el blog si lo va a . de comer no lo ven, no lo recomiendo y ahora yo creo que ya sé que voy a dejar esta parte ya nos vemos en el live y de ahí al viernes bueno, estamos en viernes no, ya eran la parte donde me llamo voy a dejar esto ahora en la parte donde me voy a dejar esto con mis primos y bueno aquí a donde vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.